tres alabanzas para bendecir el santo nombre de nuestro Dios Todoroderoso así que ponganse de pie juntamente y vamos a alabar el nombre del Señor vamos con sus palmas las palmas, las palmas, las palmas para Cristo, eso esto es el ritmo de misión santa suena para que eso vamos a cantar juntos en esta tarde dice la dulce presencia de Dios está en este lugar el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios vamos solos levanta tus manos abre tu boca y alaba al Señor solamente alabarle solamente alabarle solamente alabarle con el corazón solamente alabarle solamente alabarle solamente alabarle con el corazón solamente alabarle solamente alabarle porque a Él se merece solamente alabarle con el corazón ese corazón solamente alabarle solamente alabarle solamente alabarle con el corazón ¡Gózate mi hermano! porque el Dios que servimos es un Dios de poder ¡Gózate mi hermano! ¡Gózate mi hermano! ¡Gózate mi hermano! ¡Gózate mi hermano! Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios A ver todos, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré Y allá en los Estados Unidos también Solamente alabaré con el corazón Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré con el corazón Y con sentimiento para el Señor El poder tropical ¿Qué no de qué? ¡Qué mi Dios anda! Aquellos que están contentos en esta tarde, mis hermanos los invito Y si tú le alabas Y si tú le alabas Y si tú le alabas Te gozas Y si tú le alabas Y si tú le alabas Te gozas y si tú le alabas te gozas, y si tú le alabas te gozas, y si tú le alabas te gozas. Oye, oye, llegó más sentimiento, esos metales, valen un sabor, misionosa. Y vamos a alabar al selloquios hermanos, acompañen con sus palmas, alabando al rey, pero con vicio santa. Suelta de ti, señor, yo quiero estar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llega mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en aflicción. Llega mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en aflicción. Llega mi corazón, hazme tu rostro ver en aflicción. El puerto ver en aflicción. Paso sin cierto soy, el sol se va. Así contigo hoy soy, oh, que morirá Y no sé gratitud, pero ya te cantaré Y no sé gratitud, pero ya te cantaré Y no sé gratitud, pero ya te cantaré Vamos, vamos Y no sé gratitud, pero ya te cantaré Alabando a nuestro padre Con todos los hermanos de Pataki y Juju Oye, goza mi hermano Escuché esta correa Suena, suena Suena Y no sé gratitud, pero ya te cantaré Ahí pues una refacción Así que a disfrutar porque estamos de fiesta con Cristo Jesús Así que deseamos lo mejor para todos nuestros hermanos También que nos están viendo a través de las cámaras de General Estéreo Así que muchos hermanos que nos están acompañando Que Dios los bendiga Saludos Correales Estamos acá desde Pasaquijuyupa Así que en la Comunidad San Pedro Así que bendiciones para todos A seguir gozando, a seguir bendiciendo el Santo Nombre de Dios Viene Misión Santa con otra alabanza más Para bendecir el Santo Nombre de Dios Así que suena esto para que son Cuando me siento desamparado Y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás Y de pronto sentí una mano sobre mi hombro Y al mirar mi rostro hacia Que me toca, que miro No veo a nadie Y me pregunto No veo a nadie ¿Quién será? Cuando pienso que a mis oraciones Tú ya no oyes Cuando digo a ti Oh Dios No me desampares Y de pronto sentí una mano Sobre mi hombro Y al mirar mi rostro hacia Que me toca Que me toca Que miro No veo a nadie Y me pregunto ¿Quién será? Yo siento que Yo siento que Alguien me toca Yo siento que Alguien me toca Siento que Son las manos del Señor Yo siento que Son las manos del Señor Ay Señor Y es el poder Producido Para los hermanos De Masaqui Juyuk Dóselo En nombre del Señor Cuando me siento desamparado Y oprimido Cuando menos pienso Cuando menos pienso Que a mi lado Tú estás Y de pronto sentí una mano Sobre mi hombro Y al mirar mi rostro hacia Que me toca Que miro No veo a nadie Y me pregunto ¿Quién será? Cuando pienso Que mis oraciones Tú ya no oyes Cuando digo A ti Oh Dios No me desampares Y de pronto sentí una mano Sobre mi hombro Y al mirar mi rostro hacia Que me toca Que miro No veo a nadie Y me pregunto ¿Quién será? Yo siento que Alguien me toca Yo siento que Alguien me toca Siento que Son las manos del Señor Yo siento que Son las manos del Señor Sigue, sigue Sigue, sigue Alabando Oh, así Vamos a empezar Yo siento gozo, oh vive señor, porque te tengo aquí en mi corazón Yo siento gozo, oh vive señor, porque te tengo aquí en mi corazón Yo siento que alguien me toca, que me abraza y me consuela Yo siento gozo, oh vive señor, porque te tengo aquí en mi corazón Yo siento gozo, oh vive señor, porque te tengo aquí en mi corazón Señor Jesús, nunca me dejes, no me abandones, que sin ti me muero Lleva y quema el poder de Cristo, pero con quien? Comisión Santai, sin fronteras Claro Dame mambo, dame mambo Eso Saladadadadadadadadadadaday Yo siento gozo, oh vive señor, porque te tengo aquí en mi corazón